Continúa en el uso de la palabra el diputado Ariel Rauschenberger. Gracias, señor Presidente. Felicitaciones por su designación como autoridad de la Cámara. Muchas gracias. Estamos viviendo una sesión muy especial, tratando leyes que son fundamentales en este camino de ampliar derechos. Una sesión cargada de emociones, una sesión donde hubo varias expresiones en el sentido de la necesidad de programas de acompañamiento a las mujeres y los niños. Y yo tuve la experiencia de participar en el debate del año 2018, donde funcionarios, mejor dicho, compañeros diputados de aquel entonces... Diputado, discúlpame un segundito. Les pido, por favor, estamos terminando la sesión muy, muy larga. Les pido, por favor, mucho silencio. Hay un bullicio que no se alcanza a escuchar al orador. Continúe, Presidente. Gracias, Presidente. Decía que tuve la posibilidad de participar del debate, del tema que recién aprobamos, en el año 2018. Y diputados oficialistas de entonces, tratando de convencerme para que votara en contra del proyecto, me prometieron que el Gobierno Nacional iba a poner en marcha programas de acompañamiento a las personas gestantes. Yo voté a favor, el proyecto se aprobó en diputados, no prosperó en el Senado, el tiempo pasó, llegó el 10 de diciembre de 2019 y ningún proyecto de acompañamiento a personas gestantes fue presentado. Sí fue nuestro Presidente Alberto Fernández quien lo planteó en la campaña y quien el primero de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, manifestó que las mujeres gestantes en la Argentina afrontan distintos conflictos, distintos desafíos. Son varios los desafíos, ¿por qué? Porque es distinto el desafío de la mujer que decide tener a su hijo de aquella mujer que decide interrumpir su embarazo. Y también Alberto dijo que enviaría al Congreso dos proyectos de ley, uno el que se aprobó recientemente y otro el que estamos tratando. ¿Por qué? Porque es necesario que ante esos desafíos distintos que tienen las mujeres, nosotros tengamos un Estado que esté acompañando y que esté asegurando la asistencia plena del sistema de salud. Y como nuestro Presidente cumplió con su palabra, es que estamos debatiendo estos proyectos. Hoy en este contexto histórico, venimos entonces a tratar este proyecto de los mil días, que no viene solamente a resolver la situación de emergencia en el corto plazo, sino que viene a dar una respuesta de toda la sociedad argentina a una deuda histórica que tenemos con los sectores más vulnerables. Y aquí creo agregar a su vez dos condiciones que son, por un lado, dar respuesta a la vulnerabilidad social y económica, y por el otro, a la vulnerabilidad inherente al sector etario, al cual nos estamos refiriendo, que es nuestros niños y niñas desde 3 años de edad. Bueno, hasta ahora lo que venimos en este debate tan intenso de la interrupción voluntaria del embarazo, por un lado, de este proyecto, creo que nos ha vuelto a la mirada hacia lo que no se ve, nos ha interpelado en cuanto a lo que no se ve, en cuanto a aquello que muchos quisieran que no se sepa, a lo clandestino. Y creo que estos dos proyectos muestran la mirada integral que nuestro gobierno hace y tiene respecto a este tema. Por eso entiendo que son proyectos complementarios, proyectos que tienden a dar respuesta, como decía, a través de un abordaje integral a esta problemática. El tema de los mil días tiene objetivos muy claros, reducir la mortalidad, terminar con la desnutrición y la malnutrición, acompañar a nuestras mujeres, y también poner en un pie de igualdad de oportunidades a nuestros niños y niñas que nacen en nuestro país. Hemos escuchado durante muchos años la importancia de la educación para los chicos de 4 y 5 años, pero le hemos dado salas de 4, los incluimos en la ley de educación, jardines de infantes. Ahora, nos preguntamos en qué condiciones llegan estos chicos antes de ser escolarizados. Reúnen, reciben las necesidades, están atendidas sus necesidades básicas para poder desarrollarse adecuadamente en su forma evolutiva. Seguramente no, seguramente sabemos que muchos pibes, que muchas madres están desprotegidos. Y por eso es que en esa instancia, en esos primeros años de vida, es que el Estado tiene que estar presente. Y por eso queremos acompañar con este proyecto de ley a esas maternidades deseadas durante los 3 primeros años de vida, de esos 3 primeros años que queremos, que entendemos que tienen que ser dignos, que tienen que ser libres de violencia y sin necesidades. ¿Por qué? Porque esos primeros 3 años de vida representan los años dorados, los que marcan a fuego la vida futura de cualquier persona. Son los cimientos en los cuales basamos la edificación. Y en esos cimientos son los que tenemos que poner nuestras prioridades atendiendo a esta infancia temprana. Ampliando derechos podremos desarrollarnos en cuidados, en solidaridad, en amor, en respeto. Y sobre todo en una sociedad libre de violencia. Porque la única forma de lograr una sociedad libre de violencia no es vulnerando derechos, sino ampliándolos. Y por eso es imprescindible también igualar las oportunidades de aquellos niños que son hijos de padres que tienen empleo informal o desocupados con aquellos que tienen empleo formal, con las ventajas que significa la protección que tiene el empleo informal. Y por eso el horizonte de nuestro gobierno es el de la universalización, o sea, tener la universalización del acceso a la seguridad social respecto a las personas gestantes, como también en la primera infancia y en la adolescencia. Y esto nuestro gobierno ha tomado medidas en este sentido, quedado por la justicia social, ha modificado normativas que incluían y que incluyen a más niños y niñas que estaban impedidos del acceso a las asignaciones familiares. Es así que mediante el decreto 840 del 2020 se garantizó la permanencia de más de 4.300.000 niños, niñas y adolescentes en la UAH, se eliminaron barreras de acceso que permiten ampliar la cobertura de la seguridad social a más de 700.000 niños, niñas y adolescentes que estaban por fuera de este derecho universal, y con esta ley seguimos avanzando a través de una asignación por cuidado de salud integral, ampliando la asignación por embarazo para protección social, y también mediante la extensión de la asignación por adopción y nacimiento. Acá se hizo referencia a un tema de presupuesto. Creo que la primera señal que envió nuestro gobierno es haber jerarquizado esa jerarquía que nunca debió perder el Ministerio de Salud, volviéndolo nuevamente al rango del Ministerio. A su vez, un tema como este, cuando hablamos de ampliación de derechos, no puede tener límite presupuestario. Y si hacen falta los recursos, nosotros hemos hecho el ajuste necesario en el presupuesto del año 2021. Ese ajuste fue la reducción de dos puntos del PBI y de los intereses de la deuda. Y esos recursos son los que vamos a estar volcando si es necesario para este tipo de programas. Señor Presidente, vengo de una provincia pionera en materia de derechos, como es la provincia de La Pampa, orgullosamente lo digo, y la humanidad ha avanzado ampliando derechos. Anhelo que nuestro país siga siendo ejemplo en ampliación de derechos, en base a un Estado moderno que brinde las herramientas legales necesarias para integrar a todos los argentinos y las argentinas en su gran diversidad y donde no haya lugar para ningún tipo de clandestinidad. Por todo lo expuesto y porque estamos dando un paso muy importante y generando un hecho en un proyecto de enorme trascendencia social es que acompaño y adelanto mi voto favorable. Gracias, señor Presidente, y felicitaciones por su designación como en la continuidad de la Cámara. Gracias, diputado.